Ayudar a esta gente, que a mí me daba mucha tristeza, muchos niños ahí sufriendo de discusión. Cuando era pequeño era el bezo, cuando estaba dando las clases, y la mamá como era enojada, le despejaba, pero él decía que no, y seguía, lo mandaba. Y una vez me mandaron a traer, mandaron a traer a mí, que no había venido, que no iba a ir acá. Y entonces me dijo un profesor que lo seguía, que no iba a ir acá. Sí, porque el otro día lo dijeron, mire más, y me dijo que me quedó regañado y todo. Por eso me dio un pecado, ¿no? Entonces, el día de aquí se quiera conmigo. Y como allá los profesores que eran que esta vez, aquí viene ya un milito, como que no hacen nada. Además de la relación, va, de profesor a alumno, pues, él me contaba mucho de su familia. Bueno, la cuestión es para casi todos, va, es la cuestión económica, la pobreza y... El lugar, pues, donde ellos, él se creció más que todo, él se desarrolló. Aquí antes era una zona marginal, que todavía se considera, pero ahora, pues, ha mejorado mucho. Ellos son desplazados de lo que es el conflicto civil de El Salvador. Vienen a habitar esa parte de San Francisco Gotera y, desde entonces, es una colonia con bastante hacinamiento, una colonia muy populosa, donde la juventud vive en un caos. Es donde lo único bueno que se logra ahí es, a veces, a través de personas como Marvin, a través del deporte, a través de participaciones en la sociedad de San Francisco Gotera. Pero sí tiene sus limitantes y, es de rescatar eso, Marvin, de donde viene, es un lugar donde hay bastante riesgo. Empieza él a cantar por primera vez hace tres años y no paró y dijo él que algún día iba a llegar a hacer algo. Esto de la música viene, él estaba como en octavo grado, iniciando el octavo grado, el séptimo él cantaba y todo, pero en octavo grado, este, él, a través de él, yo conocí a unas personas de un circo, como que eran familiares de él, uno de ellos, cuñado, no sé qué era. Y yo, como tengo un grupo musical, cual se llama Palma, en esos días ocupábamos un cantante y yo le platicaba a él, para ver eso, de la música y él me dijo que el puñado podía cantar. El nombre, Flip, yo lo saqué de una película de, se llama Bichos, la película se llama Bichos, es la hormiguita que sale a buscar el porvenir para su, para su colonia. De ahí saco yo el nombre, de ahí lo saqué y le puse, sí, nada más. El King, él lo puso. Pero luego con ese cuñado tenían ellos como juegos, pues como pasatiempo, se ponían a cantar, no me acuerdo los géneros, pero un player o no como que le decían a ellos. Entonces, el reggaetón player, entonces por ahí empecé yo a observar en él esas versiones de lo artístico. Y me agarró por una género que yo no, bueno, no es que no me guste, sino que no es mi música. Incluso yo traté de sacarlos de ahí, y me lo llevaba y le di, le di, pero me vas a cantar dos cumbias, dos merengues, dos duranguenses, dos bachatas, y vamos a ver en cuarte. Y no, él las ensayó, se las aprendió y me las iba a cantar, pero no, y allí tomamos la decisión y le dije, vaya, vamos a ver lo que tú, para lo que tú traes. Ya volvemos con más de The King Kid en reality, gracias a Zalbacola.